Y aparte, con una vestimenta, como tú lo acabas de contar, pues que no era como lo usual. Pero soy tlaxcalteca, no es mi vestimenta. No, no, ya sé, pero en aquella época tú misma me acabas de contar que al otro día, bueno, ¿por qué fue vestida así? ¿Cómo lograste ir subiendo, ir abriendo, te paso, y mostrar que las mujeres, pues somos, fíjate que me choca mucho cuando dicen, ¿y usted cree que México está preparado para que una mujer sea presidenta? Oye, pero hasta la pregunta ofende, ¿no? ¿Cómo le hiciste? A mí a esa pregunta me gusta contestar, ¿y usted cree que México estaba preparado para que lo gobernaran ciertos hombres? No, hombre, es una, simplemente es, te refleja un condicionamiento cultural. Mira, Tere, yo tuve en el desarrollo de mi trayectoria política muchos maestros y muchas maestras, muchos buenos amigos y amigas que fueron solidarios, que me dieron oportunidades, que me orientaron, pero sobre todo, nunca me detuve en lo intrascendente, nunca me detuve en lo superficial, siempre traté de comprender qué era lo verdaderamente importante para el país, dónde debería colocar mi esfuerzo para apoyar el desarrollo de México, y ahí dirigí mis propósitos, y si mientras tanto decían que era yo A, B, C, O, D, o ex y b, o etc. Pero ¿sabes qué? Digo, yo como mujer, yo soy más grande que tú, evidentemente, y bueno, pues sí nos costaba trabajo. Claro que costaba trabajo, mucho trabajo, y además vi a muchas de mis compañeras admirables quedarse en el camino, y traté siempre y sigo tratando de ser solidaria, y tengo una premisa, si es una compañera mujer de mi formación política o de otras formaciones políticas, yo nunca la ataco, nunca me presto al juego de criticar a una mujer por razones vulgares, por razones femeninas, por chismes. Si tenemos diferencias ideológicas que se discutan en el terreno del ideológico. Pero desde luego, mi querida Tere, tuve tropiezos y problemas, oye, no por otras cosas de repente me sacaron del país, aunque son oportunidades, pero no seguí en la política nacional, y aproveché esas oportunidades. Entonces, también tuve que ser candidata de sacrificio en la plaza más difícil en la Ciudad de México para que pudiéramos ganar la presidencia de la República. Bueno, cuando dices Beatriz, pues Beatriz se fue a Brasil, ¿cuántos años, Beatriz? Sí, entonces, pero siempre veo las cosas con optimismo, siempre encuentro el lado positivo de las cosas. A ver, Beatriz, ¿estás preparada? Muy preparada. ¿Cuál es? Fíjense, ahí va el cuestionario para usted. Fíjense. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? ¿Cómo te definirías a ti misma? Serena y firme. ¿Divertida también? ¿Con un gran sentido del humor? Tú sabes que sí, Tere. Tú sabes que sí. Alegre. Alegre. Esa es la palabra. Alegre. Soy alegre. ¿Qué cualidad aprecias más en un ser humano? La sinceridad. Ok. La verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta la verdad. Me gusta comprender la verdad. ¿No te gustan los otros datos? Está más padre, ¿no? Bueno, o sea, pues no cuéntate la verdad. La fantasía cuando voy a teatro, cuando escribo literatura, en fin, pero cuando me manejo en el hipotético mundo real, porque ahora ya no sabes cuál es el mundo real y cuál es el mundo virtual y cuál es el mundo en 3D o en 5G. Pero a mí me gusta la verdad. A ver, Beatriz, ¿qué esperas de tus amigos, de tus amigas? ¿Qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? A ver, Beatriz, ¿qué es lo que podemos esperar de una relación? Gracias.